Dueños de tractores en el Valle de San Juan exigen al gobierno el pago de 104 millones de pesos por concepto de preparación de terrenos. El Ministerio de Cultura nos adeuda 104 millones de pesos de preparación de terreno. Nosotros hace nueve meses que preparamos 92 mil tareas. Agregaron que 92 mil tareas de tierras fueron rotuladas para la siembra de habichuelas, maíz y otros productos de ciclo corto en el Valle. Yo quiero que el presidente y el señor ministro de Agricultura, el Invercru, ya digan presente a esta asociación y a las demás asociaciones como el pago. Que si usted no le llama la atención a sus ministros para que atiendan los compromisos con el sector, la calamidad va a ser mayor de la que usted encontró. Los operadores señalaron que los suplidores se niegan a brindar crédito a los socios por la deuda acumulada, razón que los mantiene desesperados en espera del pago a más de un año de haber realizado los trabajos. En San Juan, República Dominicana, para Telenoticias, Ángel del Carmen.